¿Te imaginas que yo hubiera muerto? Podría ser así pensado en el sargento No es experto porque le habían quitado Cortana en el chip Pues ya, sí No le hagas promesas a una chica Si sabes que no puedes cumplirla Bueno, una guía, el jefe me dice No, no sé por eso No, como siempre todos los halos De que, ¡Mira este punto! Sí, de hecho ya deberían quitar Pues esa cosa de, mira este punto Y así Como si no supiera la gente cómo moverse Ándale ¿Te supone que yo soy el jugo de maestro de la historia de la inquisidad? Así es Soy el personaje secundario Llega el río para la evacuación ¿Pues cómo sientes el delay? Parece que no hay delay pero siento como si Como si fuera trabado el juego, no sé O sea, que se te están dando tirones o como Como que en cada ciertos cuadros se quitaran unos o algo así Pero por ejemplo En el movimiento y tiempo de respuesta Si parece ser normal No, me mataron la granada O sea, vamos a probar Ajajajaja Estamos en legendario eh, para chicar Creo que sí, solo hicieron de que muy a propósito Hubieron ese ejemplo Hicieron la remasterización ¡Noooo! No paran de matar ¿Te mataron otra vez? No paran de matarme, si Sí Sí Ahora me ha matado Y ya te mata El que ya me quiero pasar es el 4 Es el mejor de todo Estos ya están medio obsoletos Estos ya deberían remasterizar el 3 Si pues ya hace falta Tiene los mismos gráficos que el 2 Cualquier cosa mejor pero aún así Si se ve viejo Cargando terminando Ahora ya no te teletransporta Cuando dice cargando terminando O creo que eso pasa cuando estas muy alejado Mira nos acaban de ver otro control terminado Si ya lo vi Dorado si tarda en morirse Imaginate alguien que literal Tenga todos los logros de este juego Pues no No dudo que si exista alguien asi Fíjate que un juego que si me quisiera Bueno jugar no comprar La verdad porque esta bien caro El juego Es jugar un Elden Ring Con un Sekiro Osea con ese tipo de De modalidad pues Casi casi osea dicen de que De que Elden Ring De que cura la depresión El Sekiro es el de Samurais no? Si pero es la misma modalidad que Que Elden Ring Pero digamos como mas actualizado Pues de hecho ganó Premio a juego del año Digo que para que los juegos de ese tipo Osea ganen de que un De que premio del juego del año Pues ha de ser por algo Pues quien sabe Bueno osea pues no se por ejemplo Una persona te puede recomendar Una pelicula que es muy buena De que todo el mundo le echa flores Pero a lo mejor No te gusta a ti personalmente Pero aqui los nipers no son tan Andale tan precisos Andale Osea no te matan los escudos Pero no te matan de un tio Deja tu el fusil este de Este rifle esta bien feo Dale no da ni una Hizo que estoy bien cerca Tiene mucha dispersion Me herfearon una de las mejores armas del coven Jejejeje Dale Ay no se donde me disparan Ah que Franco tirador Con cual era? Bueno yo lo hace con la Q Cuatro No no me parece la linterna Jejejeje También herfearon al inquisidor Jejejeje Ufos que chafa Y eso que en la cinemática Si aparecia con invisibilidad Jejejeje Ah quien me esta disparando Oye el sniper ya ni te mata de De una me dio como un chorro de disparos No osea no mas te bajan los escudos Si eh Nooooo Ay jejeje Que bueno que me dices para ocultarme Jejejeje Yo iba a salir en directo Casi todas las armas aqui como que no me gustan de hecho Ah por ejemplo Creo que tiene uno de los peores rifles de la batalla Esos de Humanos Osea El que tenemos principalmente Si el La arma principal Se me figura como si fuera de Como si fuera una pistola Nerf o algo asi Jejeje Te se escucha no Como si fuera de juguete Jejjeje No se muere Y eso que se comio dos granadas Ay bien Va corriendo No consej Mira ahí viene un Kamikaze pobrecit Entonces ¿Cuál jugarias primero? En El and down ring? En Sekiro? En el... O el Thank you O el God of War Esta dificil Jejejeje Pero fijate que estaria mas Por el... Osea el Sekiro Y el God of War Si ni este es la que le digo Jejejeje Jejeje Jejeje No, no, escuchamos el capCase Lo tenia bien el volumen bien bajo Pero no No me acuerdo que le dijo el Brude Pero el otro que dijo que bésame el culo, porque no sé cómo se habrá escuchado en español a ti. No, pero es que en España pues, no, me mataron la granada. En España ya sabes cómo es ahora. No, creo que este sí lo vamos a pasar rápido. Pues sí, sí se está notando, ¿no? A ver cómo va a estar la pistola. Oye, pues la Magnum tiene el mismo diseño que en el 1. Sí, pero se me hace bien lenta y como que ya no es tan... tan... poderosa. ¡Oh, mira, que es un bruce! Casi me matan. Si antes eran cobardes, habrá un más o qué. ¡No! ¡Soy un total de la granada! No, no, fue un coberna. No, mira, y luego aparecemos con granadas. Granadas del coberna, ¿no? Pues creo que este fue como el más... El helo más flojito, ¿no? Pues sí, y mucha gente también le tira muchas flores a este. Porque mucha... Mucha gente así como de mi edad empezó con este helo con el 3. Me ha tocado ver de que la mayoría de personas también te conozco. O sea, el primer helo que han tocado es el 3. Sí, porque lo empezaron a jugar también en un 360, ¿no? Pues he visto que conozcan de que... O sea, de que hayan jugado primero el 1 o el 2. Como no tenía consola también. Y tenía una computadora bien... Víjense, que ahí lo jugó. No, ahí también. Apenas me iba a ocultar. Ahorita aparecemos hasta el inicio, ¿no? De que no se había borrado a ningún punto. Voy a ver que se muera. A ver si este cañón funciona tan bien como... ¿Le pueden romper los cañones a hacer noves? Sí. Pero vos, ¿a qué que se la rompamos? Mejor vámonos. Ah, según yo ya lo había matado y aquí estaba así disparando. Ah, no, es que ellos ya no tienen sniper, con razón. Tienen siendo carabinas, ¿no? Ah, qué cobarde es. Con su... Con su escudito. Oye, pero hasta... Hasta estos los cañones estos los mejoraron, o sea... Son mucho más dañinos. Que la vida que le baje a los Brutes, sí. Sí es considerable. ¡No! No, no me mataron tu sniper. No, se escuché a tu muerte. ¡Ay! Me van a matar. Ay, me invité solo picar al 4. Para hacerme invisible. Ay, me mataron también. Salió volando. ¡Ah! Mátalo. ¿En serio qué diferencia se siente? Jugas en legendario en otro Halo que no es el 2. Pues sí. Entonces es como... Nos lo pasamos en un día y literalmente... Peguramos... ¡No! ¿Cómo nos mató los dos a esa granada? El... El Reach, fíjate que sí se me hizo un poco difícil. El Halo primero, no tanto. Y luego el Halo 2 sí se me hizo brutal. Y es que se me está haciendo como el Halo 1 también. Pero pues hasta eso el Halo... El Halo que menos duramos en pasarnos... ¿No fue el Reach? No, según yo había mis ideas en que sí batallamos. Ah, sí, pero el Halo Reach duramos 8 horas. Y el Halo... O sea, y esos fueron entre 2 días. Mientras que el Halo 1 duramos 3 días. Que fueron como unas 10 horas, yo creo. O sea, pues no hay mucha diferencia, pero pues fue el que más rápido pasamos. O sea, me mató ahora si no es un sniper. O sea, es que está bien posicionado. No, no sé dónde andan. O sea, porque esa bala me dio como si fuera un sniper literal. Pues vieron un sniper. ¿Te mató el sniper? Sí. O sea, se me puso una cámara lenta en todo. No, otra sniper. No, que muy IPC de la nave. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se me hace que fuera el internet? No. ¿Qué me está quitando? ¡Ah, era eso! Hay que tener cuidado con los legendarios. A ver, mira, aquí hay un... No hay ningún túnel. Ahí hay... Arriba un sniper. Creo. No sé si se ocultó. Yo vi que se le cayó el rifle, entonces. No, sí, ya está muerto. ¿Qué lejos los snipers? Bueno, entonces, bueno, nos quedamos aquí. Nomás hacían la finta de... Nomás hacían la finta de no tener un sniper. ¡Ah! Hay uno arriba, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Ah, no! Tienen un demasiado buen eye. Porque esta insulta como... Como español. Por eso tengo que... Parecen españoles. Insultando, más bien. Mira que eres un sniper. Gente, no te dicen que cojones. ¡Ándale! ¿Quieres un sniper? ¡Ay, agarré la munición por accidente! No, tengo muy feo el retraso. ¡Méntalo! ¡Me vas a matar! Vamos a tener que ir cuidadosamente. Esta zona está muy verdosa y... Como que hay muchos snipers. Checan los árboles. Checan todas las montañas. No, aquí creo que en esta parte no hay nada. Hasta que lleguemos al final. Ni le hacía nada. Aquí hay un chorro de enemigos por todas partes. A ver, déjame, mato al jefe. Hay unos snipers enfrente a la izquierda. No, me queda una pistulita. Pues a ver, sacrificate. Bueno, voy a... Bueno. Literal, sí me sacrificé. Ni te dieron tiempo a hacer. Ah, este juego tiene la peor hitbox. Tío, que lo bueno... O sea, lo único rescatable que noto aquí es... Es que el fusil de asalto de tres no... No lo cambiaron para nada. ¿Dónde estás? Acá atrás. Prepárate, porque hay como 100 brutes aquí. Ah, que te iba a por el subterráneo. Pero no hay nada. Ah, que te iba a por el subterráneo. Pero no hay nada, creo. Ah, mira, ven. Ah, aquí hay un menando. Aunque eso sí nos podemos topar uno por acá enfrente. Ah, me asusté. ¡No! Pensé que no se podía meter. No se nos aparecía el más fuerte. ¡Ey, está atrás de ti! ¡No! Ah, mira, el sniper sigue teniendo... Ya, ya lo manté. Sigue teniendo la gran habilidad de cancelar los ataques. ¿Ya se te recaneró? Me diste a mí casi, casi. Me quitaste toda la... Me salió volando. Me acuerdo de uno de los diálogos de Hegelio I. Que uno de los marines dice que saben a pollo. Mancha, nomás te asomás y... Y ya, te empiezan a spamear. Busquen una cobertura. Tenemos que despejar un camino. No, hombre, tiene vida infinita. Le volteamos la cabeza. Y esto parece que está despejado. ¿Por qué soltaste el martillo? Creo que... No sé. No lo había soltado, según... Déjame hacer con la nave. Ahí, ahí. Sí, tenemos que bajarnos ahí o... No, no, tenemos que esperarnos aquí. A subirnos al pelican. Lo bueno es que aquí sí se pueden arrancar las torretes. No, no comen el Hegelio. Se cree que se ríen las torretes, si no las podemos usar. Eso, ¿no puede ser? ¿Un Espartan? Oh, qué horribles, carajo. ¿Por qué no estás aquí? Ay, eso, ciego. No me acordaba de eso. Ahí todos locos, güey. Lo primero es que un elite en ese momento entró a las instalaciones humanas. Sí me acuerdo que aquí salen un chorro de bichitos. Vamos a ver si no... Ah, es cierto, en un cuarto. Ah, sí. Se ve horrible. Yo te digo que sí me necesita una remasterización este juego. Yo digo que la próxima gran actualización que deberíamos hacerle al... A este... A la colección del jefe maestro es remasterizar el 3 y añadir al 5. ¿Pues no? ¿Dónde va? Oye, si es por acá, ¿no? No. Ah, ok. Entonces, ¿para qué me siguen? Pues no sé, yo pensaba que ibas a hacer a lo mejor un easter egg o algo así. Ah, no. Yo me acuerdo que por aquí hay una calavera. Que no estamos en instalaciones forrunner, aquí es. A pico y... A piedras y palmas. No podemos defender la base para siempre. No. Ah, no. ¿Cómo se mataron tan rápido? O sea, nosotros que los duraban más en aparecer. Ah, claro. Tampoco se trata de estar muriendo. No, no. No, deja. No, no, porque primero son las señoritas. Regresa al centro. Uy, ¿sabes que regresa? Nomás tenemos que hacer tiempo aquí para evacuar a los civiles. Ahora sí es cuando van a aparecer un chorro de... De bichitos. Porque se metieron por las tuberías. No era por acá. De gusanitos. No era por acá. No, pues ahí nos está indicando en el mapa. Pues sí. Imagínate si estos hubieran salido en Halo 2 o no. Esta cantidad. No, no. Si Daniel hubiera jugado. Me hubiera rendido en la primera misión. Ay, me voy a matar. Tenemos que entrar por acá abajo, ¿no? Sí. Un chorro de bichos acá muertos abajo. No hay pestación. Hasta me da nada, joder. Me al suelo. Anda, ni creo que era acá arriba. No, me caí. ¿Me la sube? ¿Deja de agarrar? No. O creo que ya la había agarrado antes. No, otra vez lanzando granadas. ¿Eh? Ah, es con la E. Sí, mira. Anda. Ah, es que no aparecía. Sí, es que no aparece. Tú le tienes que picar. No, golpealo. No, no. No, tiraron la de esta de... Ah, mira. Tiene escopete. Para que no te acerques demasiado. No. Me mataron. Recúrrete. Un chorro de changos. No, creo que ya no van a poder aparecer. A menos de que te regreses casi. Mira, porque ya cayó uno hasta acá. La vi. Ah, que la de esta es de... No, me volvieron a matar. Ah, que la... ¡No! Se me habían acabado las balas. Ay, luego ahí es cuando metieron esas granadas, ¿no? Todas raras. A las que... Unas azules que te atraen o algo así. Ajá. Lo otro, ¿no? No, también hay granadas aquí. Flasheadoras. Ay, hay un... No, me maté. No, que... Justo cuando aparece el del martir. Correle, correle. ¿Apareciste? Sí, ya. Ahí viene, 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 viene. Ah, mira, con la escopeta también se cancela. No, no se cancela, no. No. A los dos. No, mató su granada. No, no, ahí viene por mí. Y todavía no aparece. ¿No puedes? Ándale. No, ahí me murieron a matar. Que se acerque el del martillo, que no es ahí. Es de lejitos. Se siente muy seguro con sus guardias ahí. Ay. No, salí volando, ¿síste? Sí. Ay. ¿Ya murió? Pensaba que era por el otro lado, pero no. Ah, mira, no. Un bicho. No. Lanzábamos volando. Ok, un chorro de changos. Ah, sí. Parecía como cuando estábamos peleando con tártaros. Aunque aquí el diseño de los boots parece más como... Se figura más como a perros, o no sé. Por la cara. Sí, o sea, la tienen más alargada. Ah, ya nomás tengo puras armas explosivas. No, me mataron. Pensé que estos desemprenderon las escaleras. Estos tienen armas bien feas. No. Pensé que te había subido. De todas maneras, creo que vas a aparecer conmigo. Bueno, estos simios creen que pueden volar. ¿Y luego dónde llegan los demás changos? Aquí en este mismo lugar. Sí, pero no los había visto, o sea, ¿de dónde salían? Lanzas las granadas, güey. No. ¿Te mataron? Sí. ¿A dónde vas? Ya, se quiere liberar. Bueno, a ver si puedes matarlo. Te lanzaron una granada. ¿Qué es esto? Un escudo. Oh, mira, aparecita. ¿Viste gracias a mi escudo? Ah, una granada. Me volvieron a matar. Y me dieron al hogar por eso. Ahí está. Mueren más de 100.000 veces. El legendario. Revolvieron a matar. Con una granada de pinches. Ya, ya apareció. Dice que está arriba aquí, ¿o qué? ¿Dónde? ¿Será compañero? No, pues no. ¿Qué son estas cosas? A ver. No, son... Restablecen los escudos. Y de... Ah, ya me acordé cuál misión era la final. Era donde el jefe maestro y el inquisidor van en un huarto. Que se va a destruir no sé qué cosa. Ah, no. No me acuerdo. Que el piso se estaba desmoronando y debíamos no caernos con el huarto y así. No, no. ¿Cómo se fue una misión? ¿Cómo el uno? Sí, ándale parecida. Creo que este Hei los especialicen por él. Muchos bichos. Ah, ¿cómo te están matando? ¿Qué estabilidad que tengo? ¿Te la trasportado, bro? ¡Ah, se me pongo! ¿Te mató usted también? No, se... Ah, se nos mató la misma bomba que lance. Ah, mira, hay un gallo de oro allá. ¿Un qué? Ah, mira. Dispárale esta cosa a la espía que me achuchó. Me dieron un... Arriba de las tuberías. Si ves un gallo... Entonces creo que ya como lo destruí ya tampoco lo ves. Sí, pues. Cuando lo vi le dispare porque dije... Ah, pues. A ver si se puede destruir. Y me dieron un minilón. No se muere, no pierde todo. ¿Ya apareciste, ah, coño? ¿Qué instalaciones más feas no tenía? Estas son de la Segunda Guerra Mundial. Ándale. Y eso que estamos en el futuro. ¡Ah, te pegaron una granada! Apenas se iba a decir. Es que mínimo aparecemos. Ah, mira, el gallo está acá arriba. Pero... Mira, ¿ya lo ves? A ver. Ah, ya, ya lo vi. A ver, disparame. ¡No! Me mataron. ¿Te dieron algo o no? No, no me dieron un logro ni nada. Ay, aquí había un gron todavía escondido abajo del carro. ¿Qué no tiene uno de esos lanzacohetes? No. Uy, estas pistolitas del plasma parecen también de juguete. ¿Los qué? Las pistolitas del plasma. Ah, pensé que te habían matado. No, escucho. No, era un gron. No, Rocky. ¡No! ¿Quieres llevarte al lanzacohetes? Ah, pues no tiene sentido. Si no tenemos munición infinita. Ay, ay. Pues aquí es donde venimos, ¿no? En la calavera. No, creo que es por abajo. Si, miras por abajo. Es que te digo, los tiempos se acortan cuando... Cuando es de que uno se muere y le dan tiempo de reaparecer, ¿sabes? Ajá. Se acortan como cuatro veces. ¿Para aquí? No, no, no. ¿Por esta puerta? No, no estoy acá. Ah, ¿por esta puerta? ¿Que si era por esta puerta? No, a ti no. Vale. Te voy a buscar el montacargas. ¿Te vas a ir por acá abajo o qué? Sí. Sí, aparece ahí. Ah, cañón. ¿Por dónde te fuiste tú? Yo estaba yendo por otro lado. No, pues yo pensaba que te había estado dando un montón. Ah, me mató de la escuda. Navegador narrativo. Mis logros, ¿dónde está? ¿Quién sabe? ¿A quién te están matando hoy? Pobrecito. Un pobre marín que ya estaba en las últimas. Le hice un favor. ¿Para dónde es? Sí, era por ahí. Tengo que agarrar un huerto. Ya, yo lo manejo. No, no. ¿No te lo quieres manigar? Tú disparas. Dale pues. Porque creo que tú tienes mejor precios. A ver cuando abren la puerta. Ya sé. Control terminado. Mira la puerta. Déjame, se entró en dispararle al más grandote. A los más peligrosos. A los chiguitos. Sigue, sigue, sigue. No te detengas por nada en el mundo. ¡No! Ok, ya salió volando. Imagínate la fuerza que tiene el equipo maestro para voltear el cuarto casi de fácil. Y sobre todo los tanques. Así que con una facilidad también los volteo. Bueno, aquí ya no podemos hacer el speedrun porque ya estaba bloqueada la salida. ¡No! Bueno, pues da vueltas en lo que voy matando a... Mira, oh no, él te iba a decir dispararle al centro del escudo. Sí, pero pues esa cosa... ¡No! ¡No, coño! ¿Quién te mató? ¡No! Nos fueron matando poco a poco. ¡Óndale! Sí, yo pensé que era... ¡Ay, es mucho! ¡Salí el manchorro! ¡Ay, no! ¡Sí me mataron! ¡Que no te mate! Es la misma que yo andando a esconderte detrás del camión. Ya nada más quedó un bicho. ¿Sí nos podemos meter a través del túnel? ¡Ay, ahí vienen más! ¡Ah, bueno! ¡Nomás son dos! ¡No me parece inmortal! ¿No tendremos algún vehículo para cruzarnos ahí? Porque está bien largo todo esto para irnos caminando. Creo que sí sigue vivo el guarda, ¿no? Sí, mira. No, ya está destruido. A ver si una de las motos esta sigue... Ah, no, mira. Creo que sí. Hay un huerto acá atrás. Sí. ¿Ah, no? Si no, pues te espera acá enfrente. ¡Oh, no! Está destruido. Pero te digo que se me hizo incurioso porque la nave en la cual estaba yendo... Se pareció un chorro al Pilar of Autumn. Porque vemos ahorita de ficción va a ser un futuro. ¡Qué realidad! Ajá. Porque vamos a manejar Banshee. ¡Váganme, que es esa munición! Porque muchas de las personas sacan inspiraciones de otras obras. ¡Se mató! Se mataron entre sí. Sí. Sí, pero... Creo que hay un chorro de tanques, ¿eh? Ajá, ya los vi. Pero me los puedo saltear, ¿no? Pues, si puede, sí. A ver, inténtalo porque... No me dejan pasar aquí los simis. Y los dos. Aquí los golpes no son... ...teledirigidos, lo malo. ¡Oh, y luego hasta acá! No, no mal. Tenemos que los higiene aparecido más atrás, ¿no? No hay vehículos tampoco. O sea, tengo que caminar otra vez. Sí, mira, este sí sirve. Sí, sirve. Bueno, hay que dejarlo ahí, ¿no? Para que no se nos... Sí. Bueno, no, dártelo más para acá. Sí, pues estuve matando a los de esos. No manches, caminamos un chorro para que... ...a que los teletransportes de acá. No, creo que me mataron. Ah, mira, también está este. No lo había visto. No manches, no hay chorro de carro, sí. No más lo habían dado dos. Y no los vi. ¡Oh, que lanzaste! ¿Qué es eso? Un flashback. No manches, dejaste ciega ahí. Imagínate en la noche con todas las luces apagadas. Es raro porque aparece control terminado y no... No, no se le transportó aquí. Y yo tengo los caminos aquí. No. No. Pero afuera tenemos que subirlo. Ah, pues yo estaba conduciendo. ¿Ah, sí? No te he habido de cuenta. No. Vamos a ver la misión. No, sí tenemos que subir, no. Toma, no, somos un punto de control acá. No, no. Nos vamos a estar en bucle ahora. No. 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 No, no. A ver, espérate. No, me quedé trabado. No. No. Ya no te puedo moverte ahí. No sé si se puede subir. A ver, pues súbete arriba. A ver si me te lo transportó con el guardo. Ah, no lo hubo mucho. Hay que tener fe. Vamos a tener que suicidarte, mi moja. Sí, si hay más algo, déjalo ahí. No, no, quiero llegar al guardo. Hay una herramienta como para abandonar. Ahí viene un chorro de simios por mí. Pues mira el lado bueno, vas a aparecer acá conmigo. Sí, sé cómo lo golpeé. Sí. La que ves que el inquisidor también tiene fuerza sobrehumana. No es posible. Soy un extraterrestre. A ver si adentro de las instalaciones. Aquí a la izquierda no hay refuerzos de qué, sí. Sí, estamos buscando un guarda. Un guarda. Oh, me pegaron. Un bazookazo. Ay, bu. No, no, me van a matar aquí. No. ¿Te mataron? No, sigo viendo. Veo que todos los simios van por ti. Oh, pues sí. Entonces, párale desde lejitos. Yo hago lo que pueda. Mira, un brut dijo matar inquisidor. ¿Qué va a caber, Nicole? Bueno, estoy cubriéndote aquí como Franco, contándoles chistes desde lejos. Sí, ándale. Estaba ya tienes el sniper. Ya, cuando acabamos la misión. Oh, qué mal. Los que más le caen mal son los de los acohetes. Hombre, tienen churros de simios otra vez. Ay, yo nomás escucho cómo están. Dispare, dispare, dispare. Una bengala, a ver. Son los pegadores, ¿no? Hay uno que está en la antena. ¿Lo ves? Sí, que nos está disparando, ¿no? Oh, qué mal. Pues, ¿cómo se supone que nos vamos a morir si no paran de aparecer y aparecer brut? Ahora te destrabo. No, o sea, creo que te vas a tener que pasar el gelo tú. O sea, esta misión. ¿Por qué? Porque se me cerró la aplicación. Pero sigo escuchando el juego. Se me olvidaba que se trababa cuando le picabas al Windows. Llevamos más de la mitad de la misión. Bueno, la mitad, yo creo. Ay, lo vi en un tanque, joven. ¿Qué rirad? Era como, no manches, parece que estaba viviendo en una casa abandonada. Lo único que escucho es como caen cañones y cañones. Siempre salen más simios aquí. Estoy esperando. Apenas iba a agarrar esa cosa del lanzacohete. Pero pues mira el lado bueno. No se va a reiniciar mientras yo no me muere. Sí, pero pues voy a reaparecer hasta me va atrás casi. Si yo veo avanzar. No le da ni una. Mira ese delay, no. ¿No sale de granadas? No. ¡No! Bueno, mínimo no se te reinició. No, no. Ah, mira, ahí nos trajeron guatos. Un guardo, sí. Mira pa' cuantos. Vamos a ver. Hay uno pa' cada quien. Vamos a ver. Este, un speedrun ahora sí. Oh, qué lento. Control terminado. Control terminado. V. No. ¿Crees que pueda con esto? Córrele. Sí, sí, sí. No. ¡Ah, hablamos del tumba! Bueno, mira el lado bueno. Tienes otro guardo que hay. No, creo que lo condujo un marino. Ah, ¿por qué tienes que subir arriba o qué? Sí, o sea, creo que no me va a dejar pasar. Uf, pues a ver, intenta. A ver, voy a intentar pasar. ¿Cómo? ¿Qué no? Ay, voy a regresarme a este mero atrás. Ah, no, mira. Ah, no, mira. A ver, quiero robarle el este a ver si puedo. No, es muy cobarde. Y este no tiene... ¿No tiene propulsor? Sí tiene, pero le dura bien poquito. Ah, se te trago. Oh, dale. Sí. Dale. ¿Cómo lo agarras a igual? ¿Qué? ¿Qué mero? ¿Quién me dispara? A ver, apunta hacia enfrente. Oh, mira. Reza porque no te dé. Si no, vas a tener que reaparecer hasta donde estoy yo. No. No. No, no es de acá. Dale, dale, dale. Agarrate los golpes. Oh. Voy a ocultarme. A ver si puedo. Dale, sí. Sí se pudo. Dale, ahora no más te falta ese. 3, 2, 1. Dale. ¿Cómo es que le dispara? Ay, lo muestro. Ándale. Que sacó toda mi frustración, güey. Pues ves que bonito paisaje. Imagínate cómo estaría en el Halo. En una remasterización. De este. No, te volvieron a matar. Otra vez. ¿Cuántos te faltan? Me faltan creo que dos Brutes. Esa granada que... No, me faltan tres Brutes. Pues lo bueno es que los Brutes no tienen escudo. Entonces, pues... No, otra vez. No los había visto. Pero yo también escondido. No, no, no. No, no. No, mira. ¿Qué hacía ahí? Uh, ahora me pasó. Tú puedes. No. Ya estaba buena vez. Caerme otra vez. Me voy a aparecer hasta atrás. Te dispara el sniper. ¿Quién me dispara? Nomás tengo un último tiro. Ay, aquí también va a estar bien difícil, mira a ver. Como 30 simios por todas partes. Y activando escudos y hay torretas. Pues ve a mí matando lo que llegas allá. Ahora sí, ahí de poquito en poquito. Yo casi incluso te voy a ir acercando más. Porque imagínate si uno se acerca y nos mata a los dos. Me parece que estás jugando el Doom de los viejitos. Ándale. ¿Por qué se está trabajando así? No sé. Creo que es por la partida del internet. Llevan como tres veces que me matan a mamás ese. Pues es una granada. Intenzala con sabiduría. Ándale, estoy bien. ¿Por qué? ¿Ves qué te costó? Pues se me costó mucho. Siguiente misión y ahí sigue. Ahora sí cierra el Heidl. No me acaban de dar un logro. Sin hacer nada. ¿Quién está manejando? Creo que tú. Ah, no. Se está manejando solo. No me deja dispararte. No, yo tampoco. ¿Estás atrás de mí? Sí. Ah, maté uno. Ni cuéntame. Que se preparen todos. ¿Dónde están? Y no se te olvide que te puedes hacer invisible. Aunque me pueden matar. Como que las granadas se lanzan como bien cortitas. No, ¿qué pasó? ¿Una explosión? ¿Se viste al guardo? Sí. Mira, destrozaron nuestros ghost. ¿Qué vamos a usar? Mira, ¿cómo está este? ¿Qué vamos a usar? ¿Qué vamos a usar acá arriba primero? Bueno, intenta cubrirme a ver si. Ay, intenta. ¿Tú que tienes buen delay? Ah, pues aquí hay un guardo, mira. No, bueno. ¿Cómo no queda matar? Mira, súbete. Ahí está. No, pero no tiene torreta ni nada. ¿Qué tiene? No, hay forma de pasarnos esto A fuerza se vas quemando las cosas No, a fuerza tenemos que matar a todos No se puede hacer speedrun Bueno, bájate y destruyelo ¡Noooo! Ah, mira Tenemos la oportunidad de recuperar los Ghosts Ya te mataron bien rápido Pues vean, chorro de enemigos ahí Lo bueno es que si es eficiente la pistola aquí ¿La Magno? Sí, o sea, sí mata de una pues Obviamente, por ejemplo No, a ver si no ha destruido un Ghosts No, parece que siguen bien No, no ¡Noooo! ¡Quilen, se hace granada! Bueno Bueno, pues tú ya te un... Tío, vete acá a la de la derecha Porque me acuerdo que viven unos snipers Y pues ya pues para tener ahí ¡Oh, no! Te estás disparando entre todos Hay que seguir, señor Ahí viene un bazookazo Te mató No, vamos a matar a matar los compañeros ¿No quieres este Ghosts? ¿Cómo antes de que le dispare? ¡No! 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 Bien derruyado Se me olvidó el nombre de esas naves No me acuerdo cómo se llaman las grandotes Phantoms, creo Yo voy a atropellar a un compañero Pero lo confundí No manches, no vas a poder contra 3 Ghost contra mi Casi me hacen un predict No, pero es que la nave La albanta Yo mataba a nuestro compañero Agarra el guarda Me mató bien rápido Dale, me subí No Me había subido al tanque Disparan a los manches Me van a atrever más ¿Qué hacen estos de aquí? Intentaré agarrar uno Ándale, si se puede, mira Corrala, corrala Ándale No, no se mueren Por más que le disparen Intentaré agarrarle uno No, es cierto Hay que dispararle No, pues hay que subirnos a ese tanque No, pues disparamos por atrás y ya Bueno, vamos a subir al de allá Hay que pasar en la ventana, güey No, claro Porque ya estoy muerto Bueno, voy a robarle ese tanque A ver si puedo Agarrate la golpe A todos Hay que abrir las puertas, no? No, tenemos que matar a todos Bueno, déjame, voy para el tanque No, me mataron Cúbrete, Victor Hay que confiar Bueno, destruyelo ¿Qué son los Grite? Ah, son los tanques Aunque si yo sin entender ¿Por qué le pusieron? De que igual que el Kaioken, o sea Ah, el mismo nombre del ataque Ay, casi te atropeé Vamos a matar No, hay un chumbo de... ¿Dónde aparecemos? Dime que... No No Me perdí Hacemos Debería haber guardado un punto de control ¿Lo quieres? Mato a los de la torreta Bueno, ya mate a este Bueno, no te creas, no? Aquí tengo voz No, me mataron Que no te mate No, me van a matar Me van a matar No Quieres hacer lo mismo Y no, no pude No, si quieres Bueno, voy a ir otra vez Por el mismo tanque No Uy, pues ¿qué es este sniper? Que tiene retraso No No Ya sé cómo grito Manche, le di un chorro de disparos al... Al de la torreta Tú ve el de la torreta de abajo Digo, el de este de abajo El que le hace cañones No está sobreviviendo a trompear Bueno, ve por el de abajo Ya, ya lo maté, ¿crees? Ah, sí, ya Falta el de... Tampoco tan... Tan aloca ¡Idiotas! ¡Mírenme a dónde disparan! ¡Es el jefe! ¡Salir, señor! Pura desganadas por ahí ¡Ay, todavía hay un chorro de... Ahí encima con una torreta ¡Ah, se lo pegué en la granada! Dale, ahora sí, ya murió Prepárate ¡Ay, atrás! ¡Ay, no tenemos punto de control, ¿verdad? ¡Has debido a muerte! Me lo quedé en la torreta ¡Ah, no! ¿Sabes qué? Estoy delirando También el inquisidor No, no te creas tú con 12-1 A ver, ve Porque tienen lanzacohetes, entonces Pues nos conviene más Dale, que fácil así Pues sí Ya destruimos el... Ahí se va a venir un escarrafno después ¿Y el escarrafo también lo tenemos que derrotar así? No, ahí sí tenemos... Bueno, creo que tenemos que apuntar a sus patas Y luego queda como que incapacitado Y cuando queda incapacitado Nos tenemos que subir para destruir la fuente Porque todas las misiones no son así No, ahora todo por andarte siguiendo ¿Te caíste también? Sí No, quítate Aquí los lanzacohetes también serán televergidos No sé ¡No! Si este dispara, estamos muertos ¡Ay, qué bueno que no he restrato! ¡No! Pero no te caíste ¿Vine caminando por abajo o qué? No Vamos por acá arriba Ayer por arriba, mira ahí está El carro ese, el mongo ¡No! Te pisaron Me pasó una pata O sea, me... Con la pata me dio y me destru... Están a punto de destruirme el ghost ¿Dónde estás? Aquí destruyéndole las patas Pero alguien me está disparando ¡No! Me quedé sin balas Y ahí no hay nada aquí disparándome Ah, ya lo maté Mira Risa ¿Cómo le disparas en la cabeza a los simios? Y aún así le destruyes Desde que toda la armadura No tiene sentido Tiene muy buenas físicas Ándale, ya nomás le falta Creo que un... Ahí está ¡No! Le fallé Le falta esa con la que te está casi pisando Ah, no, también le falta esta Ándale, ya casi Ya se está viendo Desbaratado Muy dañado No, bueno Minimum, mate a los que estaban dentro de la escara Nomás le tenemos que desbaratar una No, sí, pero no me mataron Bueno, hay una que sí está hecha ya garras Es que creo que a fuerza tiene que ser como un lanzacohetes Ya, ya, ya la destruyó una pata Ah, coño, ¿y cómo se supone que tengo que subir? Por uno de los costados o si no por atrás Ah, es que el costado derecho No, me había subido ahí bruto allá arriba No le puedo disparar con el lanzacohete No, no, porque terminan todos muriendo Ya, ya, ya Están altos Aquí épicamente Creo que ese maestro lo intentó pero se murió Sí, le fue desgaste Cuidado Ya me quedo con su caja Pobre perdedor Sí, ¿y ahora para dónde? Ah, sí, tenemos que ir para acá arriba Ahí nos están mirando todos los marines ¿Por qué le disparan? Porque nos queremos soldados incapacitados Con sus acertijitas Ven a ver que se acercan con esto Con una torreta No, es una torreta No, es una torreta No, es una torreta O que te atrae No, te atrae y explota al final Es lo mismo que vida infinita No, atrás Me mató esa desgraciada Sí, mira, ahí viene Mato a todos los trabajadores No, pues ve, pues se andan disparando entre sí No, me estaba disparando el otro Son los que son los que menos batallamos Oye, hasta eso los movimientos O sea, tanto de los hunters Como de los simios No son tan agresivos, ¿no? No Pero o sea, los monos antes de que Apenas te das la vuelta Y ya, y que te hacen un counter Ah, pero en cuáles hay los Es que estamos peleando Contra la mejor clase de guerreras Que tenía el Covenant ¿Por qué? ¿Por los simios? Sí No te paras a morir Pues sí, de hecho Salen muchos simios con martillo A ver, ahí viene otro No, pues mira Hablando de Sí, me va a matar Encárgate Tú puedes No, lo mató Bueno, lo va a dar un buen golpe, ándale Aquí es cuando apenas nos empezamos a enterar de los flutes Sí Sí, después de esta misión ya nos toca Ya no me quedan balas Vamos a matar a este simio en martillaz No, ese ya estaba muerto ¿Para qué le disparé? ¿Atrás de ti? No, ahí Sí, era un nano Es que tengo puras armas O de que bien lejos O de que bien cercas Pero mátalo Es que a mi casa No, 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 no Yo esperaba un montón de veces Y no se muerde No ¿Te mataron? Ay, luego se esconden los brutes Se esconden como los Cobardes que son Mate a ese yaca Que a este nano Falta un simio Este simio Puro puñetazo Todo por confiar No, le fallé todo Se quedó triste en una esquinita ahí sentado ¿Tenemos que destruir esta cosa? Sí Hay que esperar a que baje esa Oh, se te caí en la cabeza Como se ve toda la nave que sí está infectada No, pues sí Tirando sus gases ahí Y sí, por No había unirlo antes Sí se había enfrentado Contra los ¿Cómo se dice? No, contra el flutes Ah, pues sí Te entendí, brutes Sí se había enfrentado El inquisidor Contra los Los flutes Sí, pues no te acuerdas En En su primer Pobre Y todo traumado Este Ah, sí Sí, sí, sí le estaba bien No, pues vamos a hacer un speedrun No, no puede No, suena bien feo Y luego no sabía Que aparecian los changos Hay uno con escopeta En vez Que no vamos a poder Aquí Hacer Yo te digo Que no sabía Que O sea, no me acordaba Que existían los flutes simios Ay Aquí se va a estar Lo rodeando Sí, qué raro Que sea legendario esto Oh, revivieron todo No, me están siguiendo todos Espérame Ay, quédate Tú lo regalas No, te crees O sea, que hay como mil simios Oye, iba a entrar contigo Pero no, mejor no Pate para atrás Para Es que no me dejan Estoy rodeado por todas partes Pero tienes a los elites ahí Sí, pero pues Me intento ir a un lugar Donde no haya nadie Y está lleno de Es cierto En el único juego Donde aparecen los hunters Es en el Hello 3 OST No, los hunters Ah, no Esos eran los hunters dorados No me acuerdo Son como splinter Los splinter Falta de que aparezca uno Como Un hunter Como él Andale Y un boomer Bueno, los boomers Son los gordos No, aquí hay un chorro Déjame agarrar un martillo Si puedo No 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 Ay, tuve nada de morir Dispárale al que está Pegado a la pared Ese como molesta Sí, el que está disparando Ah, la bomba Toda chafa No, me mataron Ay, no Te mató la bomba Que lanzé No, man Son terminados Ya tenemos un punto, ¿no? Ah, aquí hay uno Revivieron Muy loco Como que se pueden A descansar No, pues que se me acerquen Esos, mira Ay, casi me saco Pues dígate la spa Sí, sí Aquí es muy divertido Sí, la vamos a ocupar Yo tengo el martillo Y tú la spa Ah, pero que asco O sea, la neta Para ser un remasterización Imagínate todo esto Porque sí Daría asco Imagínate estar aquí En la vida real Estar pisando Y carne viva Qué lindo ¿Desde cuándo ya los apoye? Ni contaron nada Pues digo que Fue el inquisidor Que nos uní a la inquisidor Pasa que Como si tuviera retraso mental Que vivan Literal, no sé Pues los Spartans Son seres De que modificados Genéticamente Mientras que un elite Pues así nacieron Los elites No, y luego pues Toda parte de eso Pues tienen alta tecnología No, pues así Si es una remasterización De ese Halo Creo que sería La mejor remasterización De todo el mundo Es que depende Si lo hacen bien Porque si sale Por ejemplo Como el Halo 1 Que no estuvo mal Pero pues Como que Pero es que también Por el tiempo O sea Si te das cuenta La remasterización En qué año le hicieron Del 1 O sea Y el Halo 2 Lo hicieron en 2017 Una mancha O sea Compara las fechas Aunque también pueden Remasterizar el Reach Todos los juegos Pues quién sabe No más tenería Que después remasterizaran O el 3 OSP Pues tería que Hicieran un remake Pero del primer Halo Sí, o sea Que le agregaran Nuevas mecánicas Armas y Ah, pues es que tenías Un enano acá atrás Y ni cuenta te diste No, es que está bien Entretenido Enfocando más bien Con el sniper Y no más faltan esos dos No, me caí No, no me escucho Puras explosiones Ay, luego Estos cobardes Poniéndose sus escuditas En mis tiempos Era cara a cara Van a traer a Hunter No, me mató El Phantom Me dio todo Es mi momento De brillar Acercar tus dotes Detoreador de Hunter No, me mataron No Me dio cuenta Cuando fue el último punto de control Ah, mira Control terminado También me acuerdo Que en esta misión Hay una calavera Pero está como Mucho más adelante De la misión Que llegue a punto de control Que llegue a punto de control Andale Control terminado No Hay un sniper No, aún así lo maté No, te di Pero aún así Me atravesó ¿O qué? ¿Todo no apareces? No, todo no Ay, casi me da A ver Ahora sí ¡Páranos! ¡Ah, qué! ¿Qué me mató? Es que justo Antes de que desplegaras El escudo Lancé la granada Y se quedó Adentro del escudo Pura explosión Como ya sé Ay, luego Este tiene lanzacohetes Ah, estas puertas Ah, mira Creo que esta es una Termina No te crean No Esto tampoco Ah, mira Aquí hay una Termina Ah, a ver Unas terrestres Y ensegué Ajá Mi logro No Pobrecito Ah, mira Acá hay otro Qué mal que disparar A los grandotes O sea, cada vez que se mueren Como que se quedan desnudos Los simias No, ándale No, pues tú lo que quieras A que ándale Siempre que hay uno De estos aquí tirados Es porque hay un lanzacohete Brut No, y luego Ni son tele dirigidos Estos Ah, pero se murieron todos No, me mataron Te mataron Correle, corre, corre No No A fuerza de acelerar por los Mira, hay un huerto ¿Dónde? ¿Vamos por él o no? Ahí estamos Dale Subete, subete No 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 Mira, no era el de este Bueno, animó Dale Sí, a mí sí me hicieron Pupa Ahí Ya se quedó encuerado Ahí voy a agarrar Un brazo de estos De sentinela Mató un kamikaze Pero sus granadas Me pegaron Déjame ir abajo Por mi loot Antes del antes que me mataron Estuve yendo a la puerta Si quieres Voltea Voltea en el techo En el cielo Me dice una galaxia Y me voy corriendo No, que no me maten Que no me maten Que no me maten Creo que tenemos que limpiar La zona Así o así Sí Vamos primero por el No No Yo si quieres me subo No Pero tiene alguien La torreta Hay que matarla No Me lo mató Ya apareciste Ya mata el de la torreta Si bien subite Otra subida Ah, hay un enano Con lanzacohetes Nadie ha morido Y tú también Que salte pensando Que iba a venir A toda velocidad Conmigo Mira, aquí tenemos El Warthog todavía Es que lanzó Esas granadas Que te atraen Entonces no No me dio tiempo A zafarme Acá Vamos a ir a puño limpio No Ay, casi te atrope Ay, déjale disparo Mejor a este Dele que se mueran Voy a llevar la torreta Dale Ya para cuando nos traen Que todos los soldados Que todos los soldados Se suban Localiza el cartógrafo silencioso Como en los viejos Tío Andale Ah, este no tiene torreta No El de la torreta lo manejo aparte Son modelos mejorados Ah, pues Más bien empeorados Pobres no aguantan Un misilazo De estos Misiones mejoradas Estaba diciendo Es que para un humano Común y corriente Es muy difícil Conducir un tanque Disparar un tanque Y luego te va a disparar Una torreta No sé Ni tiempo de respirar Tú Dale Estas misiones Si son divertidas Ahora si Tenemos que ir hasta allá Oh, pues Vamos rodeando No, ten cuidado Que te están disparando Todos ahí Un sirvian Me quiere quitar el tanque ¿Ya lo mataste? Sí, apenas Pero vea Que costa Como termino Mi tanque ¿Sabes lo que vale Este equipo, hijo? ¿Qué tal? ¿Viste? Si se puede pasar No, no, mira Ese No, por chiquita Me teletransportaste Creo que primero Tenemos que activar esto Andale, ya está Ya se activa la terminal Y mi logro A ver, ahora ¿Qué nos dice esto? Prácticas navales del enemigo Cuando entras en combate Como consejo de juego Ah, mira No, pero Bájate de aquí Subete Por el otro lado No No, no Ya no tengo tiempo Ni modo Ah, mira Viene el tanque Ah, pero disparales No, me quedo viendo Andale Ah, ahí está No, nada De matarme Subete el escorpio Ay, me fallaron todas Ah, nos está disparando En la escara No se le puede destruir su cañón Ah, sí, mira Sí Disparla en una pata Solo una A la de la derecha Pero tenemos que abrirnos campo Con esos de las motos A destruir el qué En la escara Ah, tenemos que bajarlos Sí, pues acuérdate Cómo se destruye Tenemos que meternos Dentro de la escara Para destruir La fuente de poder No Me piso Te piso Como un insecto Claro, entonces Fue la pata de la derecha Ahora sí Déjame Pongo por este lado Utilizo el tanque Para Matar a los enemigos Que se ven por dentro Y ya no subí Bueno, te subiste, ¿no? Ya Sí que yo solo destruyo Bueno, pues Tú vete de ahí Tú vete de ahí Déjame solo No No, así me voy a morir No, es que te lanzaron Uno de esos Rafagazos verdes Con razón Estos malditos De acá enfrente No, yo no sí Me mató Muerto por un enano Que humilla Sí Me imagino que se debe Sentir muy feliz Ahora tengo Molición infinita Con el Con el Dios, ¿qué acabas de lanzar? Aprender que era un escudo Hay un sim invisible Que me está golpeando La mató Que se ve brief No, me diste a mí Los hombres de verdad No leen los mapas ¿Viste? Con puro instinto Sí ¿Cómo a estos Les encanta dormir? Que te diga Así, un curioso ¿Cómo los Les disparas Y se quedan De que Desnudos Armadura Dele ¿Qué hacen Su ciudad? No sé Ni siquiera Me lanzaron La granada La sustituyeron En la mano No, lanzaron Un ¿Quién? ¿San? No costuría nada Otra Oye Oye Hasta eso La invisibilidad Cada vez Es más difícil De ver ¿No? La quiera Bueno, no Va a ser uno Contra uno Porque Vamos a ser dos Contra uno Andale Vamos por el martillo Ah, pues por eso Todos se quedan Así No El martillazo Que te metió Ah, como un pocí Aguante No, sí Un martillo No, ellos tienen Puros mochilas Cohetes Todos Hay que enfocarnos En uno De hecho He visto La historia De ese brute Que quería tomar El lugar de Tartarus Por si le ganaba De que quedarse Con el puesto Ajá Iba a ser El segundo brute Más importante Oye, ayúdame Ándale Ya lo mate Espérame Están hablando Todos a la vez No, mancha Dejen hablar Una vez Nomás Ándale Ya para parecerse Al UNS Pintaron Los palos Verdes Nos falta Que le pongan El logaritmo Un UNS Vamos a ver Si podemos Hacer speedrun Con ese guardo Ah, pues mira Yo entendí por qué Pues tranquilo Ya está disparando De lejitos Con el de este Para Aunque ya no me queda 20% Esta arma está bien fea A decir verdad ¿El hacer es parte? Ajá Creo que hasta eso El lanzacohetes Hace más daño No, ya caí de los Ándale De esos grandotes Pero con lanzacohetes No, lanzaron Una de estas cosas pegadoras Sí ¿De dónde está mi respectivo Lanzacohetes? Siempre que hay una de estas tiradas Ah, pues qué fácil Es destruirlos No Te mataron Sí No, pues con razón Estaba recibiendo una de daño Vamos a hacer un speedrun Aquí No, pero No Te quedaste atascado Te dieron todo No, me mataron luego Con eso de que no te pongan puntos de control Está medio feo Lo bueno que es Me mataron Ya no está De tan tristeza Mira Voy a intentar pegarle al legendario Seguir me decía este Pues quién se cree No manches Te van a matar bien rápido Pues a ver No, este ni sabe conducir Ándale Este no se quiere mover Ven Condúcelo tú Porque este ni sabe conducir Le puedes pitrun Tres, dos, uno Dale Qué brillante se ve el sol Control terminado Vete de aquí No Bájate, bájate Cúbrete en la tarde de la piedra No Había un churro Estaban todos Estaba repleto Granadas No Me pegaron todas a mí No Pensé que nos habían pegado una granada No Era imposible que yo Hacelo A ver Vete a saltar Vete por la izquierda Ya recuperé La vida A ver No Mataron rápido Ya recuperé la vida Se la bajaban de una No Matar Cómo te matan tan rápido No manches Por el río mejor Mira ahí está el Goff Está en la cascada Ahí está a la punta de matarme Al matar No Primero el Goff de la cascada Lo que había disparado Y te matan bien rápido No Mataron No No Me voy a subir Me explotaron todo Ve cómo nos quedaban De dónde Jajaja Boca abajo A ver mínimo Yo le maté la torreta Vete para atrás Vete para atrás No está distando No, que no te mate El Goff No Me había cubierto No Te metiste en la boca del lobo No, no No, no No, no Lo pasé por ahí Vete por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Meternos por el medio Y atropellar a todos Y entrar Vamos a ver si nos dejan Jajaja Dale, 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 dale No, ya está a punto de morirme ya Ve, no Ya viene un montón de autos Es que hoy es cierto Se mueve bien lento, ¿no? El Warthog, sí No, y movilizaron el coche No me deja moverme No Ahí está, ya Andale Yo supongo que deberíamos poder Movernos tranquilamente Vayan a entrar conmigo A ver, encarnate del grandote No, pero nunca Pensé que ibas a ir por el otro lado No Me rozó Pensé que se iba a matar Me pasó el cañonazo Enfrente de mi cara Mira que hay snipers arriba ¿Este sí me o qué? No No ¿Para qué le diste la vuelta? No Apenas aparecí me mataron Ah, pues vamos por acá ya No, ahí está lleno todavía No Ay, me habían atorado Y me mataron también Ay, dime que venimos a tener punto de contra Sí, ya Le estoy esperando Ahora sí quedan los Estos de los Ay, me dices cuando estoy enfri... No, no, aquí estoy ya Ya, ya murió ¿Tienes que desconectar esa torre? Sí, me encargo de spamear todo Sin piedad Ah, mira Nos soltaron el armamento Municia Me perdió Me perdió Un buen azar Pues bueno, pues sí Ay, justo lanzó una granada Ten cuidado Ajá, son dobles, eh Oh, falta este nano ahí El de la torreta Ahora sí Va a llevar la escopeta Ay, con todos a la vez Mira, ahí está el lanzacohetes De los SIGMES Uy, casi le pico en reiniciar Vi que tenías el pop Y se me había olvidado Que se podía cambiar eso Ay, uno con lanzacohetes Acá enfrente No, ayúdame, ayúdame Y barro las pistolitas Que ya les dejaba Primero, nomás llegaste Una con una barra No, ya no tenemos munición Pues sí, qué chavo Oh, mira Este está a punto De lanzar una granada Oh, estos enanos No paran de lanzar granadas Me mataron, me mataron Pues que venga A ver si es cierto Ay, aún así Sí me dio, eh No se tiene demasiado Alcance esa cosa Ve, me volvió a dar Y eso que ya ni estoy Ay, ya Ya Encuentra los controles De la torre Y apágala ¿Dónde están los controles? Ay, ay Me lanzó una granada A ver si no nos esperan 60 naves de aquí No, parece que no Ándale Sí, nos tenemos que regresar, ¿no? O tenemos que ir para arriba Imagínate ir en motocross aquí ¿Qué anda aquí? Es que andan en la tierra Ah, se me quedó atarado No hace mucho que no No besas nada Desde el reach Ah, esos son compañeros Y yo disparándole Con el click derecho Izquierdo No, sí es derecho ¿Con cuál subes? Ah, con espacio Es fácil Te están metiendo la boca de lobo ahí Va a tener que hacer de solo yo Y este no quiere salir de su cueva No, me mató Ay, ya los vi Están todos ahí En cambre de abejas Ay, no, hunters No, no Los dos Le pegué dos martillazos No me deja agarrar el martillo No me deja agarrar el martillo Ándale Me estoy sacrificando No Ya me di cuenta Me fui con todos los bichitos Antes martillazos Y mate a varios Ah, estos que tienen vida infinita No, ¿qué me mató? Ah, manches Con sus mil barreras No Ay, pensé que también pegué una granada Qué lento Oye, esta arma sí sirve muy bien Contra los brutes Muerte Ay, acá hay otro Usted sí sabe moverse En el combate Ah, mira un incendiaria ¿Desde cuándo tenemos eso? Loots incendiaria Las termonucleares Las minas Los escudos Esa cosa horrible Ah, todo no acabamos Pensé que ya acababa Animales hermosos los flutes Mira, ese ni nos alcanza Esto tiene sombras el juego Qué innovativo Muy avanzada para su época Ah, pues hasta contra los flutes Sirve muy bien esto Ay, aquí los golpes Contra el flute mínimo Sirven Sí, de hecho Es lo que estaba Cercando Ah, pues ya te mataste Todos aquí Sí Para que veas que Mi pasajero Es muy eficiente Ah, tú lo vas conduciendo Uy, voy bien lento Con el escorte Me mataron No, mi compañero Se suicidó Uno manches Se había pasado por aquí Como hace 10 años No, me mataron Tengo la mitad de escudos No, no Bueno, mínimo Recuperaron el tanque No, el que Ay, se suicidó Se suicidó el que iba atrás Con lanzacohetes No manches Uy, lo tenía De todas maneras Agarré su lanzacohetes Hay un chorro aquí ¿Lo mataron? No lo No lograste destruirlo Ah, pero ¿Por qué mandas hasta acá? Porque es la única manera Ve tú Por el de la izquierda No manches Es que tiene patas Infinitas o qué Pues que le estoy Disparando las patas Y no quiere Otra vez a caminar Oye, a ver si me puedo Bajar aquí Arriba de las caras Y sí, sí, llegué Ok, destruyelo Destruyelo No, no te vas a morir También Una explosión De que Nuclear Aquí Nos van a recoger ¿O qué? ¿Nos van a raid Estos y ya? Pues ya sé No, no te van a ir a la misión final Lo activan todos muertes Así Da, mira Mi amigo Ahora sí Dale Speedrun Se viene Creo que había algo Algo de que No 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 te mataron Sí Mira Al detrás Te digo que creo que Había un Un logro Que era que saltara A través de todos Estos anillos No, pero ya estamos tan cerca No, pues ni modo No pierdas Es imposible De todas maneras Que salgamos aquí Sin que Muramos No, puros enanitos Ahí Mata los dos enanos Con Manzacohetes Hay una sniper arriba Ay, no tengo un arma De lejos Ah, pues Como dura No 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 Tenías que activarlo Se supone que ya lo había activado Que fácil era Y el Covenant Quedo y suelto Su grito de guerra Grito de victoria El jefe Ya terminaste Pues ahora tenemos que irnos De regreso Mira el lado bueno Tengo escopeta ¿Los Flutes tienen armas? Sí Ay, entonces No va a estar tan fácil Digamos Bueno, ni tan atrás Nada más Nada más Abrí la puerta Ya estás Ahí No, no, no Y lo reviven Esto sería una misión Difícil Pero no imposible Pero no imposible No, joder Ya se dio la fuga Ya se dio la fuga El otro Ay, luego ni le pude Esparar tan cerca Porque Nomás no te deja Ahí está Solo falta que reviva Ahí Acá sabrán Los Flutes Amar Amar Descomposición corporal Otra vez La Cortana No, manche Pues sí, creo que Nos faltan Creo que tres misiones Después Pues podemos devolver Por ese túnel, ¿no? Sí ¿O qué es eso que brilla? Sí Ah, no, no sé Bueno A ver, pues no te caigas conmigo Ah, ok Naciones, eh Con Cortana Los dos épicos Ah, ya ¿Ya se acabó?